Es importante entender que el racismo no es solo una cuestión de pensamiento, de cómo una piensa con respecto a otras personas o a otras comunidades, sino que se basa en la categoría raza, diríamos que son procesos históricos, materiales de jerarquización a comunidades o a personas concretas y que sigue vigente en la actualidad, como que constantemente vemos que la sociedad, los puestos de trabajo, los accesos a cualquier lugar que vamos, vamos a ver que la sociedad está clasificada racialmente y eso tiene que ver con procesos históricos que están relacionados con el colonialismo, con la colonialidad y que siguen vigentes. Por ejemplo, podemos pensar que el colonialismo es algo que ha pasado con la independencia de los países, por ejemplo, pensando en Latinoamérica, pero en la actualidad vemos como, por ejemplo, el genocidio que enfrenta el pueblo palestino tiene relación también con procesos históricos y con el colonialismo actual que se basa en la fórmula de siempre, despojo, deshumanización de la población y también culpabilización de los propios pueblos colonizados en los actos de violencia que se ejerce sobre ellos. La charla también es pensar cómo la promesa de la democracia o las democracias liberales están fundadas en hechos coloniales. O sea, la misma promesa de la democracia es imposible para los pueblos colonizados o para las personas que vienen de países colonizados a vivir a los países que son y que han sido colonizadores. Entonces, no es como un mal funcionamiento del sistema democrático, sino que algunas personas y algunos territorios no caben dentro de esa posibilidad de democracia. Entonces, es mucho más profundo porque no es un mal funcionamiento del sistema, sino que es el sistema funcionando adecuadamente. Y en ese caso, por ejemplo, el ejemplo de los derechos. Los derechos son promesas, los derechos humanos, por ejemplo, son promesas que no se van a cumplir para determinadas personas porque solamente la democracia es una promesa, una propuesta para quienes son considerados humanos. Y nosotras vivimos en sociedades en donde la sociedad está clasificada en personas que son consideradas humanas y otras que no. Entonces, los derechos o la idea de la igualdad, la democracia, pues solo son promesas o principios que se aplican para unos pocos, pero para la mayoría son simples contenidos que no tienen ninguna posibilidad de realizarse.